Comienza el fin de semana, datos del tiempo en la revista, queridos amigos, informarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura a esta hora es de 22 grados, la mínima en la madrugada fue 21, la máxima para esta tarde llegará hasta los 30 grados, con vientos calmos que soplan del norte a una intensidad de 8 kilómetros por hora, y una humedad relativa en el ambiente del 98%, bastante alto para este viernes. Continuamos, en Montero cielo nublado, 21 grados fue la temperatura mínima, 23 grados tenemos a esta hora, la máxima será de 31, cielo principalmente cubierto, no se descarta que tengamos algunos chubascos aislados, como en Camiri, 18 grados teníamos como temperatura mínima, a esta hora registramos 19, la máxima será de 26. Gracias a todas las familias que madrugan con la revista, estamos a viernes 26 de octubre del año 2018, y esta es la situación en Valle Grande, 13 grados la temperatura mínima, 15 la actual, la máxima será de 31. Continuamos por favor, y a continuación vamos a mostrarles lo que sucede en Roboré, 23 grados la temperatura actual, 22 fue la mínima, la máxima será de 32, pese a las altas temperaturas, cielo principalmente nublado. En San Ignacio, 23 grados fue la mínima, 24 grados la temperatura actual, la máxima será de 32, día principalmente soleado. Estamos comenzando el fin de semana, ideal que usted conozca muy bien los datos del tiempo para planificar sus actividades. En Puerto Suárez, 24 grados tenemos a esta hora, la temperatura mínima fue 23, la máxima será de 32. En el siguiente cuadro les contaremos cómo estarán los datos del tiempo en Santa Cruz de la Sierra para los próximos cinco días. Sábado con lluvias, la temperatura mínima será de 20, la máxima 26. Tendremos un bajón en la temperatura para el domingo, al despertar 21, por la tarde 27, cielo nublado. Lunes, cielo nublado también, 21 grados al despertar, 29 por la tarde. Para el martes, 22 grados será la mínima, 30 la máxima. Miércoles subirá la temperatura nuevamente con 23 grados al despertar, 31 por la tarde. Gracias amigos por acompañarnos, tenemos más noticias.